El desafío fue muy interesante, o sea, nos abrieron los archivos digitalizados, es decir, las imágenes escaneadas del archivo de abuelas, donde había muchas noticias sobre la dictadura, principalmente sobre los juicios, lo que vino después, pero todo el archivo que hablaba sobre derechos humanos en general. Creo que el desafío más grande que nos encontramos fue que al ser un trabajo colaborativo había como muchísima variedad de criterios en algunas cuestiones que fue necesario como más o menos cada grupo creo que se había encontrado con el mismo desafío, que consistía como en, por lo menos, unificar esos criterios de alguna manera y crear un set de datos que sirva para el modelo que nosotros habíamos elegido. Teníamos un canal de comunicación con el resto de los equipos donde capaz nos pasábamos distintas informaciones, decíamos, miren que en tal noticia aparece algo raro, tuvimos que definir un formato para las anotaciones, ponernos de acuerdo. Fuimos de a poco planteando nuestra idea de solución o nuestra posibilidad para resolver este problema que tenían las abuelas de Plaza de Mayo y trabajamos 100% virtual, así que nos conocimos acá en gran medida y por eso es muy lindo compartir los tres. El primer desafío que nos encontramos fue separar las notas dentro de cada imagen. Pensando en un diario, un diario tiene varias notas que están compuestas por título, cuerpo, epígrafe. Entonces creamos un modelo de segmentación que separaba las notas de cada imagen y filtraba las publicidades que no eran relevantes para el desafío. Después en un segundo modelo de clasificación tomamos los recortes previamente del modelo de segmentación y ese modelo de clasificación se encargaba de separar títulos, cuerpo, volante y lo necesario para armar el archivo final que era un JSON. Y después transferírselas a un programa de reconocimiento de caracteres y el software básicamente hace eso con algunas técnicas de preprocesamiento y posprocesamiento y a su vez agregamos algunas funciones de procesamiento natural del lenguaje para extraer palabras claves del texto que podrían utilizarse para la futura búsqueda. Nosotros una vez que teníamos el texto de cada fragmento, digamos, teníamos que ser capaces como de encontrar un orden de lectura que tuviera sentido, ¿no? Porque el esquema de los diarios es que capaz tenés el título en un costado, empezás a leer, tenés el cuerpo que va hasta el final, después una foto, después está como todo medio desordenado. Y eso, bueno, una persona como nosotros lo puede leer normal o lo entiende, pero la computadora no. Entonces un poco el trabajo más como capaz más intelectualmente pesado para nosotros fue encontrar un algoritmo, una forma de poder ordenar esos cachos de texto de manera que, bueno, se pudiera leer como del principio hasta el fin, todo seguido. Más allá de que hayamos recibido un premio, podemos decir que es secundario, pero la experiencia de haber podido meternos en un tema que quizás a lo mejor no estábamos tan interiorizados, el poder utilizar nuestros conocimientos para el avance y para la contribución a una buena causa, que es de índole social, nos entusiasmó un poco más aún de lo que ya estábamos entusiasmados en el proyecto.